muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior con playa de la gran hola y día número 15 hoy por ti voy por ti son mi surfista voy por ti y chicos me dieron algunos consejos para poderlo pasar y espero que funcione según en lo que me dijeron era muy útil que eran dispensables y bueno también el hecho de equipo que teníamos era indispensable que les parece si utilizamos este mismo método pero yo voy a utilizar esto chicos no sé si funcione no sé si será la mejor manera porque igual estaba pensando a también me dijeron que la maíz lanza maíz también funciona pero vamos a ver ok aquí ya empezamos vamos a ver qué tal nos va vamos a adelantar un poquito a ver si no se me empieza a esconder porque ya saben que luego se les alborota hay tantito nada más para vamos 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 a ver si es cierto hay sí sí lo ve sí lo ve sí lo ve excelente vamos otro solecito dame otro solecito thank you vamos si se puede chicos voy a colocar ese este este de aquí es el que me preocupa vamos 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 si se puede si se puede chicos si se puede ya le cortamos Todavía nos falta cubrir, eh, chicos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos, 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 vamos Ahí de quietos, quietos todos Vamos, 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 cubrimos terreno Nos expandimos Quietos, quietos, quietos Tranquilos, tranquilos Vamos, 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 vamos Vamos, sí se puede, sí se puede si se puede, si se puede Dios, 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 Dios se viene, se viene, se viene ahí estamos, estamos retirando algunos de nuestro camino ahí estamos Dios, 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 Dios y se me van, eh quietos, quietos, quietos quietos, quietos quietos, quietos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos Dios mío santo, Dios mío santo vamos, vamos, vamos allá arriba, allá arribita, allá arribita vamos, vamos vamos, vamos, el último listo, chicos lo tenemos día 15 vamos no pudiste, verdad, no pudiste zombie surfista te lo dije esta iba a ser la revancha ahora sí, chicos que nos han dado dice mira tiene que ser la hora de jugar el Bungo zombie de playa bingo usuario de se dice bingo y yo también dije como que bungo jaja ganaste Japanese wow que bien se te da bueno vamos vamos a continuar y ver que nos depara bien, chicos ahora sí vamos al siguiente nivel gracias a Dios si se pudo pero recuerden que el capítulo número 16 tenía una calaverita y aquí viene colegas ¿estéis con el agua en el cuello? los zombies de las profundidades os han echado el ojo podéis correr podéis nadar pero no logréis escapar dice ¿qué? ¿qué tipo más curioso y desagradable usuario de ahí? muy desagradable sobrevive un ataque masivo en la playa de la gran ola sobrevive sin cortadoras de césped uy dios mío santo esto va a ser como la de la vez pasada eh vamos 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 tranquilos 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 chance chance dame chance El del Tamo, el del Tamo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 que está pasando, que está pasando Una peñita, se lo agarró Ahí andamos, ahí andamos Vamos, si se puede, si se puede Vamos a echarle ahí la mano Dios, 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 Dios ¿Qué, no lo vio? Vamos, 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 aquí Corre, 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 corre Ay Diosito, ay Diosito, sentí que no lo lograba Vamos, 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 vamos Vamos, si se puede, si se puede Vamos, 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 vamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aca de este lado, aca de este lado Vamos, 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 vamos Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo Diosito, 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 diosito Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Nada más es allá abajo, nada más es allá abajo Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate Vamos, 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 vamos No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Ay, no se lo comió, ¿o sí? Dios mío, santo, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío Aguanta, resiste, 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 resiste Resiste, resiste, dispara Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Oigan chicos, ya me cansé ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está Ya lo tenemos chicos Uy Dios, sentí que era Eterno esto Dios mío santo, pero ya quedó Vamos a ver Cien moneditas Aguacadrilo Se llama, ¿verdad? Bulbo de bolera Y chicos, vamos a dejar el episodio Hasta aquí, espero les haya gustado En la cajita de descripción Les dejo todas mis redes sociales por si gustan Seguirme y en los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo Ya estamos casi a la mitad, casi Aunque todavía nos falta La verdad, sinceramente De verdad, gracias por su apoyo, gracias por sus consejos O sea, increíble Y ahorita tuvimos la suerte Y se veía difícil La verdad, la verdad Sinceramente se veía difícil Pero bueno chicos Ahora sí, sin más que decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Gracias a todos los suscriptores Por compartir todos los videos De este hermosísimo canal Ahora sí, cuídense mucho Chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Suscríbete!